Vamos a continuar con más información vinculada a lo que está sucediendo en Oriente Medio porque hubo un episodio lamentable, bueno, cada muerte en la franja de Gaza es lamentable y también del lado de Israel, lógicamente, pero en este caso se trata de El Fuego Amigo porque han fallecido por un ataque de un tanque de Israel, cinco soldados, con nacionales, cinco soldados de este país, tenían entre 20 y 22 años. Los medios israelíes aseguraron que un tanque los confundió con el enemigo. Este disparo del tanque israelí mató a cinco soldados e hirió de gravedad a otros siete en el campo de refugiados de Jabalía en un nuevo incidente de Fuego Amigo que protagoniza el ejército de Israel en Gaza. Netanyahu, a propósito de esto, dijo que tras conocerse este episodio, dijo que la situación es crítica y que va a determinar la guerra. Todo lo que vaya a suceder en la zona de Rafá. La batalla en Rafá es crítica, no se trata solo del resto de sus batallones, de jamás, sino que también representa sus cilindros de oxígeno para escapar y reabastecerse. Esta batalla, de la que soy, es una parte integral, dijo que es una batalla que, desde muchas cosas en esta campaña, va a ser determinante. Eso dijo Netanyahu a propósito de este episodio, en el cual un propio tanque de Israel mató a cinco soldados de su país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!